La Argentina en la Ciudad de México, la de Karen, esta mañana la madre de Karen, la modelo que murió en diciembre en un motel de la ciudad, su madre, la señora Karina Lescano, ofreció una conferencia de prensa para hablar de las reuniones que ha tenido con la Procuraduría de Justicia en la Ciudad de México. La madre de Karen aseguró que confía en que las autoridades resuelvan el caso y además confirmó que ya está llevando a cabo los trámites para poderse llevar los restos de Karen a Argentina. Y bueno, me quedaré unos días más, pero es para continuar bien, para ver cómo continúa esta investigación y regresaré las veces que sea necesaria hasta que la responsable de la muerte de mi hija realmente sea encarcelado o se le aplique la pena que corresponda. Y en cuanto a la investigación, creo que es una investigación que están siguiendo otra vía de investigación diferente a la que fue la primera, porque como todos saben, la persona que había sido la principal sospechosa es inocente, así que confío en que sí, que se está investigando como corresponde. Las dos historias de finales de diciembre muy vivas, las dos en este enero.